... Humberto Madaloso, muy buenas tardes, Presidente del Deportivo Federal Club. Hola, muy buenas tardes para todos. Bueno, San Rafael Deporte te quiere tener, indudablemente, en nuestra página, en nuestro diario digital. Y te queremos preguntar realmente cómo está la institución, primero la institución y luego vamos a hablar de lo deportivo. Bueno, seguimos avanzando pasos lentos, pero tratamos en lo posible de hacerlo, el paso que damos, tratamos de hacerlo lo mejor posible. Así es que, bueno, tratando de recuperar parte por parte y vamos creando metas. Hoy, como he estado charlando y ver la posibilidad de si podemos mejorar el tema de luces, porque realmente lo vamos a necesitar para ahora, para el verano, para empezar a hacer algún tipo de espectáculo en la noche. Y, bueno, nos vendría bárbaro poner en condiciones el tema iluminario, ¿no? Bueno, y en lo deportivo, Pedal, este, tenía una muy buena expectativa hoy, no se pudo realizar, pero bueno, esto sí, que no, esto es fútbol. Y sí, de verdad, realmente estábamos todos muy ilusionados, había trabajado la gente, el cuerpo técnico, toda la semana, los chicos estaban con todas las ganas, realmente fue un partido que creo que yo no soy quien para opinar, pero bueno, parecía que iba a ser un 0 a 0 y bueno, apareció esa jugada, ese penal, que bueno, para uno sí, para otro no, pero bueno, ya está, se terminó y hay que empezar a trabajar de nuevo esta semana y bueno, esperar ahora el clásico. Y ahora viene un impas de, creo que van a ser 15 días, creo que vamos a tener tiempo para recuperarse, ¿no? Bueno, Humberto, te deseamos, como siempre, ¿no? Como amigos que somos, este, el mayor de los éxitos, tanto en lo institucional como en lo deportivo, y sabés que San Rafael Deportes te abre siempre los micrófonos y es una bendición mía que tenerte que, entre los amigos que tengo, dentro de Pérez. Bueno, desde ya, muchísimas gracias y lo que nos vamos a ofrecer a ustedes como club, estamos a su disposición y bueno, y para toda la gente, bueno, un saludo grande, por supuesto. Gracias, Humberto. Gracias, Humberto.